¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como ya lo pudieron notar, esta vez les traigo un nuevo video y les voy a enseñar a cómo ponerle orejitas de gato a tu suéter. Sí, para que dejen de ser los suéteres aburridos. Puedes reciclar un suéter, pero en otro video te voy a enseñar a cómo reciclarlo. Bueno, por lo tanto, primero quiero mandar saludos que esta vez son para Pony Sabor Pistache, Eli, sí, un gran amigo, lo doro demasiado, y pues a Kiko Koala, Jenny Bombón, Lisette Palacios, Daniela Castillo, Y a todas las chicas que son del grupo Ulsan, donde me pidieron los saludos. Y entonces, ¡vamos a empezar! Los materiales son Tijeras La plantilla para las orejitas, aquí claramente ves las medidas Tela Dos pedazos de tela en forma rectangular que cubre las medidas Limpia pipas ¿Por qué? Porque ocuparemos el alambrito Una tirita de tela aproximadamente de 2 por 10 centímetros Listo para decorar Silicón frío Y ahora sí, ¡vamos a empezar! Paso 1 Colocaremos la plantilla de las orejitas Por el reverso de la tela que vamos a ocupar para las orejitas Ok, entonces vamos a marcar Con puntitos, uno aquí, otro acá Bueno, no hice puntitos, hice unas rayitas ¿Para qué? Porque hasta aquí nos indica hasta dónde vamos a doblar Y vamos a hacer estos dobleces Pero obviamente le pondremos silicón Solamente poco silicón en las orillas así como se ve Y entonces vamos a unirlo Que quede de esta manera Esta es para la primera orejita Después lo pondremos en este ángulo Y aquí es donde vamos a utilizar la limpia pipas Estas las vamos a utilizar para que las orejitas no se caigan al ponerlas en el gorrito de tu suete Así que vamos a recortarlas Pero primero, para saber de qué tamaño vamos a recortar las limpia pipas Vamos a doblar la tela La pondremos así Que quede lo más junta posible Y enseguida vamos a arquear la limpia pipa Y que quede tanto así de pestañita porque eso va a entrar en el suete Y de este tamaño también Entonces vamos a recortarlo Ya recortamos ahora sí el triangulito Ahora vamos a poner silicón sobre esta parte para cerrar las orejitas Bueno, la primera orejita Ya sé, había dicho que poquito silicón Pero mejor pongámosle bastante para que al momento de lavar Obviamente en la lavadora pues de tanto movimiento se puede despegar Y así pues ya no ocurre riesgo Y entonces vamos a cerrarla Hay que presionarla bien Y de este lado que queda abierto también Presionen y presionen Deja secar aproximadamente unos 5 minutos Para que se pueda adherir bien Y pues puedes ir iniciando a recortar las otras orejitas Una vez seca El triangulito que hiciste con la limpia pipa La vas a acomodar hasta que queden las orejitas solamente saliendo Que quede de esta manera Preferentemente pone algo de silicón aquí Una gotita Para que cierre Y esto no se salga Entonces Para que se vea algo más bonito Con esta cinta vamos a hacerle un moño A cada orejita O a una orejita sola Como tú gustes Luego No sé cómo se llame Pero en los sofás Ya ves que tienen algo para poner tu mano así Bueno Para que si te sea más fácil poner las orejitas Pon el gorro Así En eso del mueble Y luego le vas a marcar Donde quieres que estén las orejitas En mi caso A mí me gustan las orejitas Que queden algo juntas Así que Le haré de Dos centímetros aproximadamente De la línea Listo No tienes que marcarlas tanto Aproximadamente Nada más Para que sepas Por dónde van a estar Yo Escogí el color gris Porque mi suéter es gris oscuro Y pues se le vería bien Un gris claro Porque tiene estampado así Color gris claro Así que Pues dependiendo el color Que sea tu suéter Tú lo puedes combinar Y ahora ¿Qué toca hacer? Ahora Vamos a hacer agujeritos Uno aquí Y el otro acá Con las tijeras Con mucho cuidado No vayas a romper De más la tela ¿Para qué? Para meter los alambritos Y anudarlos por abajo Ahora sí En los agujeritos Que hicimos Se meten Las limpia pipas Pero para que quede Más resistente Aquí donde marcamos Esta rayita Vamos a ponerle Un poco de silicón ¿Para qué? Para que al momento De que pongamos bien La orejita Pegue Y luego si quieres La coces Esa elección Ahora sí Con ese poquito De silicón Se va a parar Y se va a empezar A hundir Y a hundir más Dale un poco de presión Para que pegue La orejita La orejita Va a quedar De esta manera Y ahora Por la parte De atrás Las limpia pipas Las vamos a unir Para que no se caiga La orejita Por abajo Del gorrito Las vamos a unir De esta manera Que queden así Algo duritas Para que Al levantar La orejita Esta tenga fuerza Y no caiga Y ahora Vamos a ponerle Un moñito Para que se vea Más bonito Vas a poner de nuevo El Bueno El gorrito del suéter Sobre Esa parte Del sofá Y con un poquito De silicón Que se le pone Al moñito Lo vas a poner Ahí Presionas bien Y pues Listo El moñito Lo puedes hacer A tu gusto De los colores Que tú quieras No sé O si no quieres No le pongas moñito De mi nada más Me gusta ponerle moñito A una orejita Y nada más Voy a hacerla con esta Verán Mi moño No está tan bien hecho Eso es de la Moñología Sí La moñología No se me da muy bien Pero bueno Sí se alcanza a distinguir La idea que les quiero dar Y vas a hacer lo mismo Con la otra orejita Como ya lo dije El mismo procedimiento Que hiciste Con esta orejita Lo vas a hacer Con la otra orejita Y pues Queda así ¿Sabes? Ahora sí Ya lo hemos terminado Espero te haya gustado El resultado Y como saben En Monterrey Ahorita está haciendo Algo de frío Los climas Están algo locos Y esta sudadera Pues está Algo pequeña No está tan abultada Y pues Por lo tanto Como es aburrida Casi no me la pongo Por eso Le quise poner Estos sudaditos Y pues espero Que les guste Como se vea Y de hecho Se ven bastante bonitas Y bueno Esto ha sido todo Si te gustó el video No olvides darle like Suscribirte Comentar Si quieres más No dudes En hacerme una petición Yo te la cumpliré Y pues Los veo en el próximo video Adiós Adiós